Música Su vuelo logró aterrizar sin ningún problema Pero después de permanecer más de dos horas en migración del aeropuerto internacional Juan Santa María de Costa Rica Fue regresado a Estados Unidos el líder campesino Medardo Mairena porque no traía un boleto de salida hacia Nicaragua Es asunto de un boleto de que no estaba muy bien muy claro Solamente se había comprado el boleto para venir a Costa Rica de Estados Unidos a Costa Rica Pero no tenía el boleto para regresar de Costa Rica a Nicaragua Entonces eso tiene que estar muy claro y ya estaba en un registro de migración Por lo tanto pues hicimos hasta lo imposible para poder intentar quedar ahí en el país Se habló incluso hasta con el ministro de migración Y al final pues nos dijeron de que no podían violar sus reglamentos y nosotros entendemos eso En las afueras del aeropuerto internacional de Costa Rica lo esperaban seguidores Y miembros del movimiento campesino quienes intentaban darle una calurosa bienvenida Pero lamentablemente por este problema logístico no se pudo su entrada Ya esta es la tercera o cuarta ocasión que nos viene a visitar a saludar a su gente A la gente que ha estado con él en las buenas y en las malas Porque somos gente que conocemos a Medardo desde prácticamente toda su trayectoria ¿Pero qué expectativas tiene también el movimiento campesino de La Concha? Nosotros como movimiento campesino tenemos más bien muchas expectativas a favor de Medardo Mairena Sabemos que es un candidato que nació de la entraña de este pueblo sencillo, humilde No queremos aterrizaje suave para Ortega Y estamos confiando en él que es el único que va a poder lograr democratizar nuestro país Y que es nuestro futuro presidente ya que ha sido una persona que ha sufrido como nicaragüense Yo también estoy sufriendo como nicaragüense Y somos de una misma patria, de una misma descendencia Y viva Nicaragua libre porque con él vamos a tener libertad En la agenda de trabajo estaba previsto una gira de Medardo Mairena a Upala Para realizarle una visita a doña Francisca Ramírez Y otras reuniones con representantes de gobierno de ese país Les informó Héctor Rosales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!